Hola, aquí llegando a nuestro lugar, a nuestro oasis, vamos a disfrutar una de las comidas después de tanto trabajo. ¿Hacílo? ¿Hacílo? Sí. Miren, los apetitos de mi princesa, ¿eh? Los míos. Los míos. ¿Y cómo traigo el pantalón de vino? Quien me viera, ¿no? Pero ahorita ya llegamos a disfrutar aquí al Ojo de Agua, en lugar de todos los, ¿qué? ¿Los sábados? No. ¿Qué lugar de aquí? Los hechos de comida. No, 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 nuestra mesa favorita, así que vamos a tener que buscar otra. Ahí comienza ayer, éselo. Sí. Y ahorita en la semana vamos a ver el menú que queremos y a ordenar y fuga. ¿Verdad, princesas? Sí. Ok. Vamos a hacer nuestra orden. Ay, pues se dejó el dinero en el carro. No, te lo tienes seguro. ¿Qué van a querer? Como ya dejaron nuestra mesa libre, nos regresamos. Vamos a ver el lugar. Anda de envidioso la Dino. Acabamos un pinche cochinero. Y estábamos a pedir que lo limpien. Bien, estamos en nuestra mesa otra vez. Listo. Ya nos había tocado, pero nos venimos aquí otra vez. Nos gusta la pura orilla. Porque nos da el aire bien rico. Y vemos los chismes desde aquí. Vamos a hacer nuestro... Vamos a ver qué queremos. Y porque todo el tiempo que vengo aquí yo pongo enchiladas y mi amor, ¿qué? Barbacoa. ¿Birria? No, birria. Y tienen igual, así que vamos a ver ahorita qué elegimos. Yo quiero algo hoy, algo diferente. Así que luego les pasamos a ver qué vamos a comer. Bueno, ya llegó lo primero y llegó lo principal. Lo primero y lo principal. Aquí está ya. ¿La princesa es? Sí. ¿A que sí? Falta lo otro. ¿Era que por qué era que yo no te iba? Aquí... ¿En la chile dices? ¡Tarán! Llegaron las enchiladas. Porque no hubo otro menú que queríamos y entonces... Estás a dieta. A mí no está dieta. No hubo... Yo pedí a... ¿Qué? Enchiladas. Viste ranchero y no hubo, pues regresé a esto. Enchiladas otra vez. Y le pongo que raspa. Las zanahorias. Yo pedí de comer. Es mi platillo. Esos partidos de nada. Una porción de salsa. Un chistoso, ¿no? Estoy a dieta. Esto no me gusta. A mí me gusta, pero con sal, chile y limón. Así no. Vamos a poder por un lado. Una orden de carne. Vamos a estar. Aquí mi princesita ya. Llega con sus enchiladas. Ahora aquí su enchilada todo el tiempo. Pide barbacoa. Ya me había aburrido con su menú. Esa niña es un poco boba. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las enchiladas. Esa niña... ¿Dónde está? Es un... Un poco boba. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dije algo? Chistorín, chistorín. ¿Ok? Falta otro, así que vamos a... Aquí viene. Para... Para mi abuelita, mi hija. Gracias, ¿eh? ¿Qué onda esa sonrisa pequeña? Ahí está. Ay, pero aquí se dio combinación de... Le cambió también porque es diario su barbacoa. Así que... Vamos a empezar a disfrutar este... Este... ¿Este qué? Este almuerzo. ¿Cómo se dice? Dino, ¿cómo se dice? Pero hoy que disfruta que... Es que se van a dar las palabras... Ando muy cansada. Hay que disfrutar este... Banquete, banquete. Ahí viene, viene, viene. Aquí es banquete. Aprovecho, mi princesa. Te amo. Igualmente. Te amo. Yo más y más y más. ¿Qué dinarita? Aprovecho. Las tortillitas aquí. Hechas a mano también. Coca-carrapa, etcétera, etcétera. Oh, no me puedo despedir sin hacer esto. Ay, le ando echando las enchiladas. Qué riquísimo se ve esto de país. Bien, ni la competencia. Listo. Coca-carrapa. Saludino. Vamos a cerrar con un saludo. Salud. Que ayuda a la coca y la gordura. Ahí no le compramos. Me hago pesadita. Toma agua. Tiró la salsa. Aparte se quedó sin salsa. Mira, como yo te amo, te regalo la mía. Fuera de cámara, te la quito. Esa niña tiró la salsa. Todo el rato ha tirado todo. Ella tiró el aire del jumper. Vete un bombón a mí en un video. Ay, Dios. No, no, no. Esa niña. La rosita. Oiga. La rosa. Competencia. Competencia ya. Mi competencia. Yo antes era paletera, eh. En fin. No se les olvide suscribirse en nuestra página de Superguesos Vlog. Síganme y los sigo, eh. La paletería. Allá va la competencia. Yo antes tenía paletera también. No, nunca me grabé. ¿Verdad? Nunca me grabé. Debe decirlo. Ah, gracias. ¿Ya le damos? Sí. 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 Es que se me olvidó comentarles, Dino, que allá atrás hubo un accidente. Un señor tuvo un accidente y llegaron en el helicóptero y todo porque creo que se le fracturó el daño, el dedo chiquito del pie. Se desmembró. Ok, ya, soy ridícula, ya lo sé. Nos vemos hasta la próxima. Díganme los sigo. Fugas.